¡No! ¡Espera! Soy yo, la comida. Hoy en día, más de la mitad de la comida acaba en la basura, ya sea por consumidores, tiendas, transporte y producción. La ONU dice que se producen alimentos para unos 12.000 millones de personas y solo somos 7.000 millones y aún así no hay suficiente comida. ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Verdad que a veces te pones más comida de la que te vas a comer? Pues eso es lo que podrías dar a la gente que lo necesita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!